Atari está celebrando el 50 aniversario de la empresa y se acaban de filtrar nuevos planes que traerán dos nuevos juegos a la plataforma de videojuegos en la nube, Google Stadia, así que hablemos de eso. ¿Nos escuchas? Bienvenidos de nuevo a The Nerd Report en español, mi nombre es Brian y estamos oficialmente de regreso. Sobrevivimos el COVID. Muy fácil durante la semana hasta que llegó el domingo y el lunes, yo estaba como que, no vamos a salir de la cama. De todos modos, no estamos aquí para hablar sobre COVID, estamos aquí para hablar sobre videojuegos, y hoy toca hablar de esta historia en la que Google Stadia filtró la llegada de dos nuevos videojuegos de Atari que llegarán muy pronto a la plataforma. Y si no sabes de lo que estoy hablando, el equipo de redes de Stadia para Twitter recientemente compartió una publicación que pretendía hacer el resumen de la compañía de las cosas que sucedieron durante la última vez. Sin embargo, cuando hacías clic en el enlace, este te llevaba a una publicación de la comunidad que no existía. En su lugar, el enlace decía, siguiente en Stadia, Atari lanzará Cintipede y Black Widow. Y agradecemos al usuario de Stadia, Andy Mayon. Andy, Andy Mayon. En, 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 de todos modos, Andy Mayon en el servidor de Discord de Stadia, él fue quien descubrió esto. Porque para el crédito de Stadia, ellos abordaron este problema muy rápido y cambiaron el enlace. Intenté buscar a la primera persona que señaló esto a través de Reddit, Twitter, Facebook, Discord, y según las marcas del tiempo, Andy Mayon, es el póster más rápido del oeste. Así que pensé que para el programa de hoy, profundicemos en estos dos juegos para ver exactamente qué podemos esperar cuando llegue a Google Stadia. Ahora, si nunca antes has oído hablar de Centipede, es probable que se deba a que haces dabbing y filmas bailes en TikTok los fines de semana. Centipede es el clásico juego de arcade en que los jugadores deben eliminar insectos. El juego de Centipede Recharge tiene nuevas y vibrantes imágenes diseñadas para pantallas modernas, un campo de juego de 16x9 y una nueva banda sonora original. Ahora, en el momento de grabar este video, Centipede Recharge recibió un 8 sobre 10 de Noisy Pixel, un 74 en Metacritic, y la gente de Video Shoms, un nombre fantástico, le dieron al juego un 7.6 sobre 10. El segundo juego, Black Widow Recharge, es un juego de disparo con dos mandos en que los jugadores deben explorar redes, recolectar objetos y acabar con toneladas de enemigos arácnidos. Y al igual que Centipede, la versión Recharge de este juego trae imágenes vibrantes, nuevas habilidades y otra banda sonora original. Black Widow Recharge ha recibido un 7.2 sobre 10 de Video Chomps, un 8 sobre 10 de Noisy Pixel y un 4 sobre 5 de Hardcore Gamer. Ahora, definitivamente vale la pena señalar que fuera de la publicación tonta, Stadia y Atari ya han confirmado este anuncio. Pero no podemos ignorar el hecho de que Atari actualmente está celebrando su 50 aniversario y la compañía ya ha dicho que compartiría varios anuncios a lo largo de esta semana. Stadia tuvo la oportunidad de anunciar los videojuegos en su publicación de This Week on Stadia o en la publicación Next on Stadia, pero decidieron anunciarlo a través de su cuenta de Twitter el pasado 27 de Junio. De todos modos, basta de mí. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Estás interesado en ver alguno de los juegos? Déjame saber tu pensamiento en la sección de comentarios abajo. Gracias a The Gaming Arena Podcast por las traducciones y doblajes. Si quieres ver más videos sobre los juegos en la nube, busque el enlace en la descripción de este video.